Música No te voy a intentes, y se apoderan De tus oídos, ¿qué va a pasar? ¡Qué va a ser! ¡Helmaestro! 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 Un saludo, soy Emanuel Hernández En esta ocasión, pues, vengo a hablarles de una gran banda Una banda de Monterrey, con un estilo bastante particular Estamos hablando de los Gelmaestros Gelmaestro es una banda surgida en Monterrey, por ahí, del 2009 De las cenizas de dos bandas llamadas Life Extinction y Exterminio Desde ahí, bueno, podemos ver que había compatibilidad, ¿no? Desde los nombres de sus bandas anteriores, pues, se nota, ¿no? Al terminar dichas bandas, pues, bueno Algunos de los miembros se juntan y deciden formar lo que es Gelmaestros Una banda que, pues, es difícil clasificar Aunque ellos denominan su estilo como Infernal Cross Infernal Cross, perdón En sus discos, bueno, podemos notar que Que tienen bastantes influencias, este, que No se van, digamos, solo por la línea de lo que es el Cross O por lo que es el Punk Hay momentos en los que se escucha muy, muy metálico Pero siempre, eh, siempre con un sentido del humor bastante, bastante característico Y bastante, eh, digamos, bastante contagioso Es, eh, eh, es curioso Yo a todas las personas a quienes les he, les he puesto canciones de los Gelmaestros Pues, inmediatamente se ponen de buenas Inmediatamente, este, conectan, digamos, con el contenido de la banda Y es que aparte de, de lo que es el sentido del humor en las canciones Este, la banda tiene la, la, la cualidad De que, pues, no es un sentido del humor, eh, soso Y aparte, dentro de lo que es ese sentido del humor También hay elementos, este, de crítica social De crítica al movimiento del rock De crítica, este, podría decirse que incluso a, a ellos mismos Es un, pues, un grupo que me ha gustado bastante Desde que lo escuché, eh, por primera vez Con la canción, eh, Anticristo Que de hecho es la, la más conocida Inmediatamente, pues, ahora sí que, este, me volví fan Este, ya hablando de lo que son las producciones Pues, bueno, tenemos el Malora Que salió en 2012, me parece Un disco, bueno, este, esta edición Ya está descatalogada Pero, sacaron una muy buena edición Creo que el año pasado A través de Concreto Records Ya la sacaron en, este, en G-Wall Case También, bueno, se puede encontrar en vinil Un disco totalmente recomendable Como todas sus producciones De este, de este disco, bueno, como ya les comenté La canción más, más conocida Es Anticristo Vamos a ponerle un poquito Vamos a ponerle un poquito Que, de hecho También, bueno, vale la pena comentar Lo que son los, eh, la mayoría de los diálogos Que sirven como introducción Tanto en la canción Anticristo Como la de Pudrete Y en algunas de su, de su nueva grabación De la que ahorita hablaremos Fueron sacados de una película llamada Del Olvido al No Me Acuerdo Una especie de película documental Que también aborda muchos de los temas De Juan Rufo Este disco, como les digo, bueno Fue con el que los conocí Un disco muy, muy recomendable Aparte de Anticristo Pues, bueno También le recomendaría La canción de rodillas Aunque, bueno Todas son muy, muy recomendables Es aquí, bueno, también Donde viene una canción muy buena Que se llama Pudrete Una respuesta Y, pues, la que le da Nombre a la banda El Maestro Vamos a escuchar un poquito Después, bueno, pues Ya, sacaron lo que es este disquito No sé si se alcanza a ver Oiga, de hecho De hecho, permítanme, este Sacarlo de su funda Este, de hecho Lo mantengo siempre En la fundita Porque Este es, bueno Es una edición limitada A Me parece que fueron Cien copias La copia número Cincuenta y cinco Cien copias Y lo guardo en su fundita Porque aparte Eh Todo esto Es, este Pintado a mano Entonces, como que se desgasta un poquito Pues, bueno Me gusta cuidarlo Ahorita, pues, bueno Lo pueden encontrar también En formato de vinil Un disco Un disco Eh Que Digamos Eh Profundiza En lo que ya nos habían mostrado En el primer disco Malora Que es ese sentido del humor Esa Esa crítica Una crítica Eh No hecha desde una postura Eh Digamos, una postura intelectual Eh La música de Gel Maestro Pues es música, digamos De desmadre Es música, eh Pues, para fiestear Para Fiestear un poquito Pero no por eso Es, es, es música superflua Es algo que me gusta mucho Mantienen un equilibrio muy padre En lo que es, este Su música Después, pues, bueno Eh Después de Yo soy el diablo Que es Que fue este disco Sacaron, eh Un Iban a sacar un split Eh Que Que se iba a A titular Permítanme un segundo Si de titular Maldición violenta Pero Eh No recuerdo con qué grupo Le iban a sacar El caso es que el otro grupo Pues no tuvo a tiempo Sus tracks O no pudo contribuir Entonces Ellos decidieron Sacarlo Eh Pues como Eh Como un EP Como un single, digamos Eh Yo por ejemplo Lo descargué De Bandcamp Y en formato físico Se puede conseguir En un, este En En flexi Que es un Un formato que de hecho Me estaba llamando ahorita Bastante la atención Es este Pues digamos Es un disco Eh Una especie de disco de vinil Pero es Está hecho de un material flexible Lo pueden doblar Y no le pasa nada De hecho Pues bueno Estoy tratando de De conseguir Una copia Vamos a escuchar un poquito De lo que es Eh Ciudad perdida Este track Como les Como les comento Lo pueden encontrar En el En el EP De De maldición violenta Junto con el tema Sumisa muerte Que también trae Un diálogo De la película Que les estaba comentando Ahora pues bueno Eh Me brinque un poquito De lo que es este Este disco Para recomendarles Unas cuantas canciones Pues bueno La que pusimos primero Con Juro del Mal Aquí podemos Observar lo que también Les comentaba Acerca de La forma en la que Mezclan eh Diversos estilos Podemos escuchar pues Un Un punk Pero también tiene Un feeling de acá Como que más Thrasher Ahora vamos a poner Una que se llama Eh Soy bien punk Una canción Con muchísimo sentido Del humor Una canción En la que critican Un poco A toda esa Eh A toda esa gente Digamos Que entra en un En un movimiento Pues por Por borregos Que realmente No apoyan Eh Ese movimiento Al que se dice Otra Otra Bastante buena Es El Sabio del Rock Criticando a todos A todos aquellos Que creen conocer La verdad absoluta Pero que pues La verdad no saben No saben Nada de nada No saben No saben Muy muy buena banda. También tenemos el tema Turborracho. Este trae un pequeño sampler de los Simpsons. También podemos encontrar un sampler de los Simpsons en el disco de la lora. ¿Has escuchado un poquito de a la mierda? Muy buen material el que nos presentan los Hell Maestros en cualquiera de sus producciones. No me queda más que recomendarles ampliamente cualquiera de sus discos donde puedan conseguirlos porque van a estar escasos yo creo que en muy poco tiempo. Es una banda que está creciendo, que está agarrando bastante fuerza y realmente lo merecen porque hace falta este tipo de grupos también en la escena mexicana. Grupos que más allá de tener una propuesta sólida como realmente la tienen, pues son grupos que... A mí lo que más me gusta es que no son pretenciosos, no tienen ninguna otra pretensión más que la de pasársela bien haciendo música. Esto es algo que se nota, que se transmite a través de su música precisamente. Y como les digo, escucharlos nos va a poner de buenas. Se van a querer ir de fiesta, van a querer entrarle al slam. Así que pues bueno, cualquier cosa que nos pueda dar un poco de felicidad en esta vida, pues creo que hay que... hay que entrarle. Yo soy Emanuel Hernández y pues bueno, no me queda más que recomendarles nuevamente que escuchen a Gel Maestros y pues saludcita. Mejor quieres ver, me meto. Mejor que también... ...mejor que en la escena y de la escena y de la escena y de la escena. ... ... ... Gracias.